Muy bien, vamos a hablar de los cuatriciclos puntualmente y cómo la provincia de Buenos Aires está tratando de legislar esta actividad, y además en este contexto de gente que ha fallecido una vez más, un verano más, en el cual tenemos que hablar de muertes en cuatriciclos. No pueden manejar menores, esto es básico, esto es lógico, pero bueno, todos los años hablamos de menores manejando cuatriciclos. Ahora esto se legisla, no pueden manejar los menores. Prohibido también el acompañante del cuatri. Vamos a ver qué otros puntos son importantes para este año, para que te puedas manejar. Seguro contra terceros, esto es fundamental, porque mucha gente tiene que convivir en la playa mientras está descansando con un cuatriciclo que le pasa por delante. Bueno, eso tampoco puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Justamente por esto, porque el uso de cascos y anteojos y de seguridad va a ser otro de los factores, pero también se va a legislar que tienen que funcionar, que los cuatriciclos tienen que tener su actividad dentro de un contexto, dentro de los médanos. No pueden circular por la calle, no pueden ir por la playa, no están homologados. Por lo tanto, para llevarlo a la playa, lo tenés que llevar en el tráiler y después bajarlo en el médano, donde lo vas a usar. Los cuatriciclos, entonces, tratan de legislar de alguna manera para que no se vuelvan una actividad peligrosa y para que no sea otro verano el que viene, porque ya este, lamentablemente, tuvimos que hablar de una muerte. El que viene no sea otro verano en el cual tengamos que hablar de gente fallecida.